¡Suscríbete al canal! Se usa, señores, un reloj que debería usarse para saber la hora. En este caso es un reloj distinto, ya que está estratégicamente diseñado para hacer trampa en los exámenes. Así como usted escucha, este dispositivo, este reloj, tiene una pantalla LED que se oculta. O sea, usted le da un pequeño botoncito que tiene uno de sus lados y la pantalla pues enciende. Ahí usted podrá entonces visualizar los contenidos que previamente usted ha guardado para ese examen, ese chivo. Cabe destacar también que este aparato tiene un auricular conectado vía Bluetooth, donde también puede usted escuchar los contenidos que usted grabe para así hacer el examen. Señores, una forma estratégica de hacer chivo, increíble. Pero bueno, pasamos con otra información que es bastante interesante, es que la compañía surcoreana de Samsung ha anunciado que su nuevo dispositivo móvil, y con esto nos referimos al Samsung Galaxy S7, este aparato pues será sumergible en el agua. Entendemos que ya hay dispositivos que tienen la capacidad de sobrevivir a ligeras, digamos, gotas de agua, pero este dispositivo podrá sumergirse. Y hay un aspecto importante a tomar en cuenta, y es que muchas veces nosotros compramos un aparato móvil con una potencialidad que va más allá de lo que necesitamos. Entonces ahí pasa el famoso fenómeno denominado obsolescencia programada. Esto es, que usted compra un dispositivo, supongamos el 6, ya viene la compañía Samsung y lanza el dispositivo número 7, y su aparato entonces queda, digamos, que con un precio menor. Otra noticia importante, y digamos que esta puede ser positiva, y es que se está tratando, señores, de buscar la forma de, en las tumbas, en los cementerios, enterrar las personas de otro modo. Cápsulas Mundi es el proyecto que se está tratando de crear en Estados Unidos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, señores, se toma la persona, los restos, en una bolsa biodegradable, y luego, o sea, la persona en vida elige las semillas de un árbol. Estas semillas son plantadas encima de esa tumba. Entonces, esas semillas empiezan a absorber los nutrientes de esos restos, y esa persona entonces pasaría, esos restos pasarían a lo que es el árbol. Es la nueva forma, en vez de árboles, en vez de tumbas, que sean bosques. ¿Qué tú opinas de esa noticia? No, yo te estoy oyendo a ti. No, no, porque mira, me pareció fantástico. Ay, 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 ay. Me pareció interesante porque, tú te imaginas que, por ejemplo... No, 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 no. Porque yo me acuerdo del reloj, Lobo del Aires. ¿El reloj, perdón? Lobo del... Ay, ¿tú no sabes esa película? Yo no sé esa película. Y hablaba y le decía al carro, por favor, ven, búscame y el carro venía. Ok. Hasta ahí vamos bien. ¿Pero cómo se llama la película? Lobo del Aires. Señores, que alguien me te busque. El celular también, ok. Una tecnología, tú dices, el celular, bien. El agua, chévere. El agua no se daña. No, no. Perfecto, perfecto. 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 No vamos a ir con usted por la letra. No te preocupes. Pero háblame de que a ti te van a enterrar y le van a poner una ma... ¿Tú te imaginas? Ajá. Yo me muero. Sí. Ay, ay, ay. Yo me muero. Me entierran en esa bolsa. Bien. Una cápsula biodegradable. Espéjame, espéjame, espéjame. Entonces arriba de la cabeza mía, de allá arriba, me ponen una mazta de mango. Real. Esa mata de mango. Tú sabes que será una... Va a nutrirse del cerebro. Del cerebro. No, no, hay cerebro otra cosa. Del cerebro. Entonces, los mangos ya no van a ser mangos. Van a ser chicharrones. Ajá. Y probablemente... Porque con tu este libro de grasa, tú no vas a comprender que va a venir y que mangos... No, no, no. Pero mira, mira, yo quiero que tú me digas, ¿qué te parece que en vez de tumbas, lápidas, sea un bosque? Eso ayuda a la naturaleza. Y por esa razón es que se pretende que sea de ese modo los futuros, las futuras tumbas. Me parece fantástico. A mí en lo particular. Moreno, tú estás loco, Moreno. Nosotros continuamos con más. Esto es Buena Noche en Teleuniverso, Canal 29.